Bueno, ahora vamos a continuar con la entrega de premios y vamos a empezar por el de la papa. A ver, la papa más guapa le ha tocado, la ha ganado la papa más guapa, la ha ganado porque ya la traía de su casa, la papa más guapa, premio a una papa más guapa, la mata a Budena Hernández Cabrera. Vale, al modelo le enseñaron la papa, le enseñan la papa a todo el mundo. ¡Hala, qué guapa! ¡Hala, qué guapa! A ver, gata popular... Cata popular... Cata popular... Mejor que eso, mejor que eso, fresco, la morica Juan Antonio Hernández Valle. Que sepa que hay premio mecánico que se entrega esta noche, si no, no se entrega. Después de ir a la oficina. Mejor que eso, semipulado... El cañizo. Pedro Manuel Cabrera Cabrera. Tampoco tanto. Mejor que eso... Mejor que eso, cañizo, el trigal. La tinta guerra es un gran. ¡Muy bien, señor! Se me curaba. ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! La abuela está aquí, carregó el premio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cata popular de vino. Tenemos que hacer una notación. Nosotros tenemos el gusto, en general, en nuestro barrio, de haber hecho ya veintimuchas catas. Como veinticuatro catas con la de este año. Este año hicimos hacerlo distinto e hicimos cata popular. De aquí para atrás yo no he estado en todas, obviamente he estado en cuatro con esta. Y me habían regresado con catadores profesionales. Este año hemos querido hacer, por diversas razones, un poco una cata popular. Que se metieran en la cata catadores, bueno, la gente. Dirigido por una persona que sí que es una profesional, que es un profesional. Y bueno, pues hicimos cata popular. A mí me gusta destacar la importancia de todos estos concursos, de todos. O sea, desde la paja que está relacionada con la tierra, del postre que está relacionado con los productos que hacemos. Y seguir fomentando en nuestro barrio esto que es tan importante, que es las producciones locales, como es el queso, como es el vino. Este año se ha comprometido por lo de vino. Pero bueno, hemos hecho el abuso de cata, porque pensábamos que era importante seguir manteniendo la cabeza. Bueno, cata popular de vino de la fiesta de Granel. Mejor vino blanco. Santiago Hernández Hernández. Tato para todo el mundo. Me voy a poner el nombre. Mejor vino rosado. Narciso Cabrera Rey. Sí que está bien. Un aplauso para Narciso. 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 El cheque lo llevo por allí para que érselo a Garcina, a donde quiera. Bueno, mejor vino tinto. En la cata. Este año tenemos más Garmero, David y Eugenia que ahora. No tenemos a Garmero. El sobrino. El sobrino. El sobrino. El sobrino. El sobrino. Bueno, ahora ya la digo con el señor presidente que no ha existido palabra. Gracias. Buenas noches. Disfruté la ciencia. Buenas noches a todos. Pues ya estamos en una de fiestas, ¿no? Esperando que todo haya pasado bien. Y que cuando hay que venir de Fortetito podamos otra vez estar aquí, ¿no? Que podamos estar aquí. porque ya le han dicho ya a todos los compañeros el año pasado no está en este año entonces por eso quiero llegar todos al próximo año, espero todos aquí muchas gracias a todos y disfrutando el próximo año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!